El ciudadano Jorge Luis Rugama, del municipio de la Trinidad en Estelí, fue asesinado de un disparo en el cuello cuando gritó la consigna Viva Nicaragua Libre, en momentos que pasaba enfrente de su casa una caravana de simpatizantes sandinistas la noche del 19 de julio. El homicida fue identificado como Apner Pineda, un trabajador de la alcaldía de Estelí, que abandonó la caravana para agredir y dispararle a Rugama en el cuello con una pistola calibre .45. El responsable se entregó a la policía después del crimen y, al ser presentado por la policía, alegó que había tenido una discusión con la víctima que se encontraba totalmente desarmada. El asesinato de Rugama se suma a una lista de ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por paramilitares y fanáticos afines al gobierno de Ortega en contra de opositores, que desde la rebelión de abril en 2018 han operado bajo la sombra de la impunidad y en complicidad con el Estado. El presidente Daniel Ortega reapareció este 19 de julio tras 38 días ausentes sin rendir cuentas a la nación. Ortega habló durante una hora y presentó los datos oficiales sobre la epidemia del COVID-19, que contrastan con la realidad que vive el personal de salud en los hospitales del país y con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano, que registra hasta el 15 de julio 8.508 casos sospechosos y 2.397 muertes asociadas al COVID-19. Los datos mencionados sobre la pandemia por el presidente Ortega son falsos, como las estadísticas del MinSA, afirmó la unidad médica nicaragüense. La comparecencia de Ortega, ajustado a un protocolo de medidas sanitarias como el uso de mascarilla y distanciamiento físico, contradice el discurso oficial que ha minimizado en cuatro meses el avance de la pandemia. El coronavirus les tapó la boca, señaló el general en retiro Hugo Torres, miembro del MRS. El Ministerio de Salud anunció este martes 292 nuevos casos positivos de COVID-19 y nueve muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 3.439 casos positivos y 108 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua hace cuatro meses. El Ministerio de Salud continúa indicando una sistemática tendencia de disminución de la pandemia y negando el contagio local comunitario del virus. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud OPS duda de los informes oficiales del régimen de Ortega por la falta de información transparente y anunció que está solicitando información a otras fuentes. Esta falta de información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación y ante la falta de información oficial transparente, las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país, en especial para la población, porque la población debe implantar medidas de protección que incluyan también el uso universal de máscaras, el lavado de las manos, el distanciamiento social, entre otros. Médicos especialistas y pediatras del Comité Científico Multidisciplinario Consultados por Confidencial revelaron la existencia de casos positivos de COVID-19 de niños y adolescentes en Nicaragua, de los cuales algunos han sido pacientes de gravedad. Sin embargo, en el país no existe un registro oficial ni independiente sobre el número total de esos casos. Pese a la avanza de la pandemia y las afectaciones a menores de edad, el Ministerio de Salud reanudó este martes las clases escolares presenciales a nivel nacional, con un bajo índice de asistencia por el temor de las familias de enviar a sus hijos a las escuelas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este martes que suspende temporalmente su participación en la coalición nacional, en demanda de una solución para la inserción del sector estudiantil y juvenil en la coalición. Asimismo, plantean que se discuta los temas establecidos en el artículo transitorio que establece los pasos para la toma de decisiones en la organización. Mientras tanto, la Alianza Cívica realizará durante esta semana rondas bilaterales con cada uno de los miembros de la coalición y esperan reintegrarse el próximo 28 de julio. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano sobre la más reciente encuesta de este organismo que confirma que Ortega y el Frente Sandinista se han derrumbado en popularidad como una opción política con la crisis del COVID-19.